En el tema de Frenkie de Jong, estamos en las mismas. ¿No decían que eran 20 más 65 o 60 más 15 o 20 en variables? ¿No estábamos en esas cifras? Entonces, ¿para qué sale el presidente en Ságaro diciendo que va a hacer todo lo posible por quedarse? Si ya se están comentando las cifras y se ha llegado ya a un acuerdo, como se ha dicho, y resulta que el jugador ya encontró a casa en Manchester. ¿Para qué intentan jugar al despiste? ¿Eso es una estrategia? ¿Una estrategia de qué? Una estrategia es cuando tú no lo quieres vender desde el principio, pero si estás dando la posibilidad de que quieren que salga el jugador porque les hace falta dinero en caja, ahora no puede ser una estrategia, porque encima lo tienen todo pactado. Y el jugador terminará marchándose posiblemente al Manchester United. Es lo que no tiendo el señor Laporta. ¿Por qué hace esos comentarios? Ahí es donde demuestra la improvisación real y total que tiene al frente de la nave del Fútbol Club Barcelona. Y esto es lo que nos debería preocupar a todos los culés. Sí, una persona que actúa con tanta improvisación está siempre expuesto a que pueda ocurrir cualquier cosa, porque como no sabes de qué van, no nos dicen los contratos que nos firman, las cantidades, los años, seis recompras, no nos dicen absolutamente nada. Todo tiene que ser una imaginación y una confianza total en los que tenemos. Ahora, confianza plena. En el tema de Dembélé, me parece una poca vergüenza todo lo que está ocurriendo. Si el jugador termina renovando, que es mentira, porque están diciendo algunos medios, es que es una renovación, no señor, es un nuevo fichaje, es un nuevo contrato. El contrato del jugador terminaba el 30 de junio. Coño, a ver si se entera alguno, a no ser que haya alguna cosa que no nos estén contando. Porque eso también podría ser. Igual hay algunos que tienen otra información y juegan en otra división y en otra liga porque tienen una filtración directa y a lo mejor no nos están diciendo lo que nos tienen que decir al resto. Pero si todo es normal, Dembélé terminó el 30 de junio su compromiso y su contrato laboral con el Barcelona. Por lo tanto, si le vuelven a hacer un contrato, es un fichaje. No es ninguna renovación. Es que ahora el jugador va a aceptar el 40% de rebaja. ¿Pero ustedes creen que el Barcelona se merece tener jugadores de este tipo? Que estén seis meses jugando con el prestigio del club, al escondite. Que en un momento determinado no haya rendido durante cinco años y por trece asistencias estemos montando aquí la Mundial. Yo aprecio al señor Xavi Hernández y quiero que triunfe. Pero está tomando algunas determinaciones que le pueden pasar luego factura. No sé si es consciente de lo que está haciendo en algunos temas. Pero les pueden pasar luego por encima esos mismos temas que está apoyando de una manera total. Involucrándose en el fichaje de Dembélé, en las reuniones. ¿Eso qué es? ¿Por qué? Si los fichajes los tiene que hacer la parte técnica del Barcelona, no un entrenador. El entrenador puede pedir, se le puede aconsejar o se le puede en un momento determinado. Oye, ¿qué te parece? Oye, pues, pero el que tiene que tomar las riendas de las negociaciones y de los fichajes y tener las cosas claras, que por desgracia no las tenemos claras desde hace mucho tiempo, es la Secretaría Técnica. El entrenador es un trabajador y puede seguir o no puede seguir dependiendo de que la pelotita entre o no. Por lo tanto, esto ya está mal hecho. Tiene que involucrarse el entrenador con el tema de Dembélé después de todo lo que ha hecho. Venían aquí restregándonos que tenían no sé cuántas ofertas y cuántos millones y primas de fichaje y no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, perdón, un 40% y con la cabeza agachada tiene que entrar en el club otra vez. ¿Qué imagen nos da al FC Barcelona hacerle un contrato a este señor? Otra vez. ¿Qué imagen le da al club? Nefasta. Y todo porque tenemos a un presidente que un día dice negro, otro día dice blanco, otro día dice azul, otro día dice verde, otro día... ¿Pero esto qué es? ¿Usted es el señor presidente que en las elecciones se lo comía todo y que iba a comérselo todo y que iba a entrar y que iba a cambiarlo todo porque tenía las soluciones de todo? Las soluciones es vender derechos de televisión y firmar créditos con empresas de inversión norteamericana. Y todo está quedando prácticamente en manos de Goldman Sachs. Porque estos últimos eran ex-miembros, ex-directivos y ex-ejecutivos de Goldman Sachs. No, no, que va, el Barcelona nunca será una sociedad anónima deportiva, no, que va, ustedes sigan y los 1.500 millones, ¿quién los va a aportar? Esto ya va a ser una S.A.D. en cubierta. Lo que pasa es que aquí es muy fácil venderle la moto a la gente porque, claro, como hay medios de comunicación que realmente cuentan las cosas por encima, pero no entran al trapo. Aunque se equivoquen, pero no entran al trapo. Pues ese es el problema que tenemos. Aquí estamos pendientes de si Ricky Puig, de si Lenglet, de si un tití, gente que, sinceramente, no nos importa un pepino y que tendría que haberse resuelto ya hace muchísimo tiempo. Por parte del presidente anterior y de este, por supuesto. Pero no, aquí estamos, bueno, es que, sí, es que estamos mirando, es que, ay, pues ahora, y todo son cesiones, y a ver cuánto paga esto y pago yo de la ficha del jugador. ¿Esto es solucionar los problemas del Barcelona? Pues si estas son las soluciones, apague, vámonos.